Señores, mucho cuidado porque Odyssey Homme de Armaf, así sea blanco, así parezca Silver Mountain Water, no es un perfume fresco. Entremos al tema ahora. Señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal en el video de hoy. Odyssey Homme Edición Blanche, Edición White más bien, me acordé, fue de Allure Homme Edición Blanche, rica, rica fragancia. Hoy Odyssey Homme White Edición de Armaf y no, a mí me sorprendió que no, esto no es una bisagra, la tapa sale completamente. A mí se me hizo muy curioso, yo pensaría que por el diseño iba a abrirse, pero no. Hoy voy a reseñar esta fragancia, me pareció súper rica, súper original, me la recomendaron y yo no sabía qué pensar por qué. Las recomendaciones que me hacían, decían que se parecía a Invictus, sí tiene un aire por ahí, pero afortunadamente no es un clon de Invictus más genérico o aburrido. No, esto está delicioso, tengo que admitirlo que me encantó. Ahora ojo, porque si vives en Colombia, yo la conseguí en Encanto Perfumería. Ve a comprarla a Encanto, súper recomendado de mi parte. Te lo voy a dejar los links en la descripción, en los comentarios opinados, en todas partes para que puedas conseguir esta fragancia. Si te gusta la descripción, espérate, vamos primero al aroma. Este perfume abre con una toronja dulce, chiclosa, aromática, estilo Invictus, pero con pimienta rosa, picante, limonosa, muy rico, muy sexy. Brillante, no fresco, no acuático, no marino, para nada. Cítrico, dulce, brillante, aromático, más que jugo de toronja, es como la cáscara de la toronja, para que tengan en cuenta. No vayan a pensar que es una fragancia fresca, para nada. Este perfume arranca con esta toronja dulce y luego comienzan a salir estas notas de madera cremosa, dulce, profunda, con toques como del haba tonka y del sándalo cremoso, avainillado, estilo Ferragamo Uomo clásico. Obviamente sin el café, sin el tiramisú, pero ese secado de haba tonka hiper sexy está ahí. Es una absoluta delicia, es un cremoso, como con un poco de castañas. Algunas personas dicen que les acuerda Stronger With You de Armani. También va por ahí, por lo que tiene ese ADN, Invictus y luego dulce. Pero es una fragancia bastante particular, muy, muy, pero muy comercial. Fácil de que le guste a todo el mundo. Me encanta. Ahora esta toronja dulce con madera cremosa, sexy, muy rico, muy entrador. Le encanta a todo el mundo. Yo te la recomiendo para usarla a diario. Si trabajas en algo casual, va a encajar perfecto. Si de ahí sales a fiestas, perfecto. Es más, por ahí una que otra persona me dijeron que trabajan en clubes. Que su trabajo es dentro de discotecas. De pronto hay bartenders, de pronto hay personas de seguridad en la entrada. Lo que sea que sea, algo social. Este perfume va a encajar perfecto día y noche. Entonces, para una persona que está estudiando o trabajando en algo súper casual. Durante el trabajo, durante el estudio y luego al salir, encaja perfecto. Entonces tiene el lado social, pero también es como casual. Está muy, muy rica en ese aspecto. Y además le encanta a todo el mundo y genera bastantes cumplidos. Eso sí, en clima templado y frío es que genera cumplidos. Porque en clima más cálido, suele generar como esa reacción de, uff, hueles muy dulce. Entonces tengan cuidado. Si ya han usado cosas dulces, si saben que la gente que los rodea le gusta ese aroma dulce, empadagoso. Si lo pueden usar en el calor. De resto, yo la recomiendo la mejor experiencia para que les den la mayor cantidad de cumplidos. Sería en clima templado y frío. Es donde huele simplemente exquisito. Ahora, el desempeño de este perfume. Yo uso aproximadamente unas 6 o 7 atomizadas para que proyecte y dure como me gusta. Con estas 7 atomizadas, digamos que son aproximadamente unas 3 en piel y 4 en mi ropa. Este perfume dura unas 8 o 9 horas. Me encanta y proyecta unas 2 o 3. Excelente. Así que por esa versatilidad, por ese factor de los cumplidos, para ser un aroma tan comercial, pero rico y no ser completamente redundante, invictus, aburrido. No. Tiene lo suyo. Esa toronja, esas especias, ese cremoso de fondo. Claro, me acuerda a otros estilos, pero no a otro perfume exactamente. No es un clon ni nada. Me encanta que combina ese toque sexy, llamativo, que le encanta a todo el mundo. Con ese toque súper, súper popular de Ferragamo Uomo, que es una de las mejores fraganzas comerciales que he probado. Con ese toque de tiramisu y todo y en el secado es súper sexy. Ese secado amaderado, cremoso, sexy, lo comparte. Este perfume, para mí, 7.8 sobre 10. No es un perfume para el calor. Y esa falta de versatilidad, siendo una fragancia blanca, que sé que mucha gente que no sabe del tema de perfumería, seguía por las apariencias. Van a decir, blanco, es fresco, es un error. No lo vayan a usar en el calor. Es un perfume para clima templado, para clima frío. Es una fragancia muy, muy rica. 7.8 sobre 10. Súper recomendada. Si quieren algo así, sexy, llamativo, para usar a diario, casual, que les genere cumplidos, que les genere tema de conversación. Esto llama bastante la atención. Está una belleza. La botella es súper pesada. Eso me encanta. Y, bueno, díganme. La tienen, la han probado. ¿Qué opinan de ella? Les voy a dejar los links para comprarla en Colombia. En otros países sí les toca hacer la tarea por ustedes mismos. Y, acuérdense, este video que están viendo en este instante está patrocinado por nada más y nada menos que ustedes. Todas las personas que ven, comentan, dan like, comparten estos videos. Y, en especial, a todas las personas que hacen parte del grupo de miembros del canal, que hacen un aporte mensual. Y todas las personas que dejan donaciones, súper likes, súper chats. Todas las personas que interactúan y dejan donaciones, hacen que este canal siga adelante y pueda seguir consiguiendo perfumes como este para todos ustedes. Entonces, dejen su donación y díganme en los comentarios qué perfume quieren que reseñe después. Y, sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.